En México, luego de que ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, detallara la operación de una presunta red de corrupción, dijo, tejida por García Luna, con la que habría obtenido unos 745 millones de dólares en perjuicio del erario, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que al colaborar con esta investigación, su administración encontró al menos cuatro contratos de la entonces Procuraduría Capitalina con la empresa privada Black Security, por un monto de 58 millones de pesos, empresa en la que García Luna era parte del Consejo de Administración. Sheinbaum detalló que investigan ahora si los servicios realmente fueron cumplidos, si fueron pagados y si realmente fueron cumplidos, durante el periodo en que Miguel Ángel Mancera estuvo al frente del gobierno, junto con sus procuradores Jesús Rodríguez Almeida y Rodolfo Ríos Garza.